Ya aparecen nuevas imágenes de la GoPro Hero 12 y la verdad es que las noticias no son muy alentadoras. ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video nuevo de la sección GoPro en donde vamos a tener otra nueva noticia con respecto a la sucesora de la GoPro Hero 11 que vendría siendo la futura GoPro Hero 12 en donde nos han aparecido nuevas imágenes de lo que podría ser el diseño final de esta nueva cámara GoPro. Como siempre y como sabemos tenemos aquí nuestra GoPro Hero 11 que es la última cámara hasta ahora y las imágenes que van a ver a continuación pertenecen a WinFuture.de que como ya ustedes han dado cuenta es la página alemana donde se filtran miles de productos electrónicos y una vez más GoPro ha filtrado sus primeras imágenes. Pues aquí les dejo con ustedes cómo se veía la GoPro Hero 12. Sí, aquí la noticia no va a ser alentadora porque evidentemente el diseño va a ser exactamente igual que la 9, la 10 y la Hero 11. No va a haber cambio alguno. Lo que sí van a cambiar un poco con respecto al diseño exterior es su parte de la serigrafía que siempre suele suceder que en vez de un 11 Black aparece el 12 Black completamente flaquito y si nos fijamos en la parte delantera de la cámara aquí tenemos una pequeña diferencia porque si nos fijamos muy bien tienen unas pequeñas manchitas azules en todos los alrededores de la cámara. Eso quiere decir que según dicen las filtraciones que decía que GoPro van a tener un material que está hecho 100% de material reciclado y eso es algo que me llamó la atención de un material reciclado hecho en una cámara de acción. Lo demás se mantiene exactamente igual excepto una parte, la que está abajo donde se encuentran las patitas plegables. Si nos fijamos bien en la parte central hay un hoyito que aparece en la parte del medio de las patas plegables. Eso nos puede pensar de que ahora la GoPro no solamente tendrá la posibilidad de tener patas plegables para acoplar a cualquier accesorio sino que ahora vamos a tener una rosca para colocar a cualquier tipo de trípodes. Es decir, te puede servir el selfie stick clásico, el trípode tradicional o cualquier tipo de cosas que sean de trípode que tengan esa rosca les puedes poner a la GoPro sin necesidad de tener que colocar las patitas plegables. Hasta ahí todo bien, todo está completamente controlado. Pero aquí llegó la parte en donde me ha decepcionado muchísimo y es que si nos fijamos en la parte trasera lamentablemente no tendremos la pantalla Edge to Edge. Efectivamente y como lo hemos visto recién en las imágenes todo va a ser exactamente igual. Lo cual para mí me ha decepcionado muchísimo porque pensábamos que por las primeras imágenes que han filtrado por parte de Photo Rumors en donde van a tener una pantalla casi casi de punta a punta lamentablemente eso no va a ser posible en la GoPro Hero 12 con el diseño final. Ahora, hablamos un poco de las especificaciones que también igual se han filtrado aunque todavía no son oficiales. Dicen que van a mantener exactamente lo mismo que la GoPro Hero 11, es decir, el sensor de una pulgada también queda descartada. Y lo otro también van a mantenerse la misma calidad de imagen, es decir, se van a mantener el 5.3K a 60, 4K a 120 y 2.7K a 240. Nada de 4K a 240 como lo sucedió la primera vez. Por lo demás se mantienen exactamente igual. Así que en conclusión podríamos decir que la GoPro Hero 12 lamentablemente creo que me ha dejado un sabor agridulce porque todas las características van a ser exactamente igual que la GoPro Hero 11 y el diseño va a tener exactamente las mismas características, es decir, el diseño exterior va a tener un diseño bastante continuista. Al no ser que la única diferencia se destaque precisamente en el material que va a estar hecho la cámara como es en el caso del material reciclable y como ustedes lo han visto las pequeñitas manchas azules que están alrededor de la cámara. Eso es parte de las primeras informaciones por lo que al correr del tiempo vamos a tener nuevas informaciones y nuevas actualizaciones acerca de esta futura cámara GoPro porque aún queda tiempo para que llegue septiembre. Así que estaremos atentos a nuevas informaciones. Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video noticias de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.